Música Presenta Pro Córdoba, agencia para la promoción de las exportaciones Último bloque de Mundo Agro y ahora si nos asomamos al panorama CREA ¿Qué está ocurriendo con los mercados a nivel internacional y particularmente con los precios? ¿Qué pasa con la producción de maíz fundamentalmente en los Estados Unidos? ¿Y cómo ha caído también algo la producción a nivel mundial? Bueno, vamos a ver qué pasa también en el mercado local con estos tópicos tan destacados El informe CREA, mercado granario y particularmente maíz en Estados Unidos y Argentina Quesos untables Manfrey, un sabor único, ideales para untar en galletitas, pan, tostadas, grisines, en todo Con queso azul, queso gruyere y queso con salame Probalos, quesos untables Manfrey, solo con la mejor leche Hola a todos, bienvenidos a un nuevo informe semanal del mercado de granos Vamos a tratar de explicar este divorcio que hay entre los mercados agrícolas O el precio de los commodities agrícolas con respecto a lo que son todas las acciones Y los distintos indicadores bursátiles que han caído realmente mucho en el último mes Debido a toda la turbulencia financiera de los principales países desarrollados Básicamente los granos han mantenido su cotización porque nos encontramos Como lo venimos diciendo en varios informes anteriores En una situación muy ajustada de stocks consumo en lo que es maíz en el mundo Y maíz en Estados Unidos, que es el principal productor, consumidor y exportador de maíz del mundo Y además también en lo que es soja Estados Unidos viene con algunos problemas productivos y disminuyendo la producción mes a mes Con respecto a esto, en la última semana el USDA informó el aspecto de los cultivos en Estados Unidos Y dio a conocer que el maíz se encuentra en los límites O se encuentra en la condición buena y excelente por debajo del promedio de los últimos 5 años Alcanzando solamente un 57% Bajando 3 puntos con respecto a la semana pasada Y en lo que respecta a soja, también viene bajando con respecto a las semanas anteriores Se encuentra dentro del promedio de los últimos 5 años Pero también bajó 2 puntos con respecto a la semana pasada Y los pronósticos para los próximos días en Estados Unidos indican Lluvias por debajo de lo normal y temperaturas algo elevadas Con lo cual, por el lado fundamental O por el lado de los fundamentals Los precios siguen estando con un gran potencial de suba O por lo menos, gran estabilidad en sus precios Y es por esto básicamente que las cotizaciones de los granos No han sido muy afectadas por todas las turbulencias financieras La duda igualmente sigue estando Hay mucha incertidumbre, mejor dicho Por todo lo que pueda llegar a pasar por lo económico Y la pregunta es, ¿hasta dónde se puede aguantar esta disociación O este divorcio en lo que son los mercados de granos Y el resto de los indicadores bursátiles y la economía del mundo? Claro está que si la economía del mundo no aumenta O si el mundo no crece Es muy difícil tener los actuales valores de precio En los granos que estamos teniendo Con lo cual, la pregunta pasa por ahí Hoy estamos con precios muy buenos Que igualmente tienen potencial de suba Pero estamos con una altísima volatilidad Un altísimo riesgo Por lo que pueda llegar a pasar por el lado Del crecimiento del mundo Y el crecimiento de las principales economías desarrolladas Con lo cual, creemos que estamos en un momento De muy buenos precios Como para ir anticipándonos a tomar coberturas Siempre insistimos con flexibilidad Porque el mercado sigue teniendo algún potencial de suba Hablando de divorcio de mercado También tenemos el divorcio interno Que es el que se da en trigo y en maíz Hoy el trigo internacionalmente Y el maíz internacionalmente Como todos saben Están en muy buenos niveles de precios Pero cuando los llevamos al mercado local Tenemos muy grandes descuentos Básicamente por los problemas Que todos conocemos De permisos de exportación Y cupos de exportación Hoy se está hablando De una capacidad de pago futura de maíz Cercana a los 235 dólares Y los negocios que se escuchan No superan los 179 dólares por tonelada Con los cuales estamos hablando De un descuento de maíz futuro Cercano a los 60 dólares por tonelada Y lo mismo en el trigo Se están hablando de 55, 45 dólares De descuento por tonelada Dependiendo del puerto que tenga destino Mucho más de esto se va a tratar En el seminario de comercialización de granos Les extiendo la invitación nuevamente Va a ser el 5 de septiembre En la bolsa de cereales de Buenos Aires Y más información pueden encontrar En el mail de Info Comercial O llamándonos acá a CREA Seminario Nacional Ganados y Carnes 2011 Construyendo hoy la ganadería de mañana Forrajes, mercados, maquinarias, bienestar animal, nutrición, calidad de carne Y toda la información necesaria de la mano de los principales referentes A nivel nacional Con el principal objetivo de lograr una ganadería ganadora 13 y 14 de octubre Hotel Portal del Lago en Villa Carlos Paz Informes e inscripciones www.sembrando.com.ar Cupos Limitados Organiza Sembrando Satelital Y Catani Genesio Ganadería de Avanzada Para los próximos programas Aquí en Colsecor La TV Cooperativa Prometemos Más de la Sociedad Rural de Jesús María Y el Centro de Genética Que haya dejado inaugurado Las autoridades Conjuntamente con el Ministro de Economía Amado Vudú También en Colonia Almada La muestra más fierrera del interior de la provincia de Córdoba Y por cierto Todo lo que se viene en materia de preparativos Para la Sociedad Rural de Jesús María Que en breve inaugura su próxima muestra Nos vamos en Colsecor La TV Cooperativa Volvemos mañana Con toda la información Para el productor agropecuario Muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!